Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra polsoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguifuela, maldita cucaracha, que infecta donde pica, que hieres y que matas. Alimaña, culebra polsoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Me estás oyendo, inútil, bueno para nada, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio, mi vida. Maldita sanguifuela, maldita cucaracha, que infecta donde pica, que hieres y que matas. Maldita sanguifuela, alimaña, culebra polsoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oh, rata.